Jorge, muchísimas gracias por prestarme este tiempo para conversar, porque como te he comentado antes, fuera de micro, off the record, es para mí un lujo estar hablando con profesionales, con personas referentes en su área, dentro del fitness, porque es cierto que se ve un patrón, independientemente dentro del área del fitness en el que estéis trabajando, se ve un patrón que poco a poco vamos a ir desgranando, que nos puede ayudar a ser mejores en aquello en lo que hacemos, independientemente del área, aunque no sea algo relacionado con el fitness. Así que Jorge, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti Chus, es un verdadero placer estar aquí contigo y bueno, aprender este ratito por la mañana los dos, que seguramente vamos a sacar ideas chulas. Bueno, hablando de un ratito de por la mañana, por lo menos no es domingo como la sesión que hiciste el 10 de marzo de este mismo año, domingo por la mañana, 3 horas y media hablando de programación y autorregulación en el entrenamiento del powerlifting. Eso quiere decir, una persona que está 3 horas y media hablando un domingo por la mañana sobre la programación en el tema del powerlifting, quiere decir que eres un auténtico apasionado de dicha modalidad. Es que me encanta y yo creo que cuando nos gusta una temática sobre la que hablamos, es fácil que el tiempo pase volando. Es una de las cosas sobre las que vamos a hablar a continuación, que es el estado de flujo. Cuando fluyes el tiempo se diluye y es que no tienes sensación de que esté pasando el tiempo. Y sigues hablando y hablando y hablando y es como, madre mía, ha pasado aquí el tiempo y no tienes esa percepción, ¿no? De que ha pasado esas 3 horas o esas 2 horas. Sí, efectivamente. A mí me pasa mucho cuando voy a patinar o cuando voy a surfear, que hoy tenemos buenas olas y espero luego ir a darme un bañito. Cuando te metes a coger olas, entras en ese estado de flujo, en ese estado de flow y tienes que entrar con el reloj, con la alarma, porque si no dices, ostras, ha pasado ya, han pasado ya 3 horas. No me he dado cuenta, ¿no? Sí. Jorge, antes de empezar a charlar un poquito, cuéntanos un poco cuál es tu formación, cuáles han sido tus pasiones a nivel educativo. Pues a nivel formativo o a nivel curricular, soy diplomado en Magisterio de Educación Física por la Universidad de Alicante y también por la misma Universidad de Alicante, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Después cursé un máster en ITAP, que es un instituto privado de formación. Máster en Psicomotricidad, porque hace un par de años tenía un proyecto educativo que, bueno, no salió hacia adelante, como ciertos proyectos, y bueno, quería aprender más sobre psicomotricidad. Y actualmente, hace un año, empecé el grado en Psicología a través de la UNED. Lo he dejado en stand-by de momento porque mi objetivo, bueno, es lo que estoy haciendo este año, que es actualmente, o en este momento, un máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a través de la Universidad de Murcia para realizar el doctorado y, bueno, pues orientar el doctorado hacia el powerlifting, hacia el entrenamiento de fuerza, pero principalmente hacia tratar de utilizar el método científico en lo que me gusta a mí, que es el power. Esa es un poco tu información, que veo que es bien amplio y que eres una persona inquieta, que no paras. ¿No? Que terminas una cosa, empiezas otra, quieres orientarlo ahora al tema del powerlifting, investigación en powerlifting. ¿Te defines como una persona inquieta, una persona curiosa a nivel de conocimientos o te vale con lo que ya sabes? No, no me vale. No me vale. O sea, soy, igual suena un poco, no sé si ya no decirlo, pero soy un rayado. En el sentido de que me hago constantemente preguntas ya no solo para ser más eficaz en los entrenamientos, sino cómo ser más eficiente. Es decir, uno de los aspectos sobre los que hablaremos en la programación de entrenamiento más adelante es sobre el hecho de que últimamente me vengo haciendo la pregunta de si los entrenadores o el que se programa a sí mismo está siendo también eficiente con lo que programa. Porque es relativamente sencillo autocastigarse o realizar programaciones de entrenamiento exigentes que sí que con las que se consigan resultados. Pero ¿y si yo logro que con la mitad de carga de entrenamiento tengan los mismos resultados? Es un genio, voy a ser un genio. O sea, es decir, voy a ser eficiente. Y eso es lo que es principalmente en esa línea van mis preguntas últimamente. Así que no me vale. O sea, no me vale con lo que sea ahora porque lo que sea ahora me ha llevado a conseguir los resultados que tengo actualmente, que estoy contento con ellos. No a nivel deportivo solo, sino a nivel personal, profesional, etc. Pero estoy seguro que voy a aprender ya no conocimientos per se, sino saber hacer competencias que en los próximos años me van a permitir lograr otros resultados. No me refiero solo a nivel de powerlifting, sino a nivel personal, a nivel profesional, ciertas competencias, por ejemplo, que he aprendido derivadas del hecho de empezar a trabajar como entrenador que no las conocía ni por libros ni por el grado universitario. Así que no, no me vale. O sea, no me vale lo que sea actualmente porque también quiero actualizarme. O sea, incluso leer de otros ámbitos que sé que me complementan. Que es que me he dado cuenta que eso es importantísimo. El hecho de, yo soy entrenador, pero lo que te he comentado antes de psicología es por el hecho de que me di cuenta compitiendo, de que joder, o sea, casi todos en la competición están muy en forma. O sea, a nivel físico no hay realmente diferencias excesivamente apreciables. Pero ¿por qué algunos levantadores o algunos deportistas rinden tan bien en competición y otros bajo presión se hunden? O ¿por qué en malas, bueno, malas épocas, en ciertas épocas, ciertos factores estresantes, a algunas personas les hunden y a otras les avivan? Es decir, ¿por qué se da el dicho de que el viento puede apagar una llama pero avivar el fuego? Pues por todas esas cosas es por las que me hago preguntas. Es decir, ¿en dónde residen realmente las diferencias en el rendimiento entre los seres humanos? Por eso me fui un poco hacia la psicología porque explicaba en parte que no totalmente esas diferencias. Así que yendo a lo que me has preguntado, sí, me hago, o sea, no es suficiente y me hago más preguntas. Cada vez más. Has comentado muchísimas cosas muy interesantes y quiero ir desgranándolas un poco. Uno de ellos es el tema de la psicología, que quería tratarlo más adelante, pero vamos a empezar ya directamente a tratarlo, que te has empezado a formar, que estás formándote en el área de la psicología. Y una de, creo que dentro del alto rendimiento, al menos, al menos, lo que puedo percibir en las clases que imparto, el tema de la psicología, tal vez no le demos toda la importancia que tiene, incluso, como he comentado, a nivel de alto rendimiento. Cuando hablamos con preparadores o preparadoras físicos y nos comentan la importancia que tiene esa última charla que tienes con el deportista, la importancia que tienen esos pensamientos que le están pasando por la cabeza el día de la competición, que sea capaz de entrar en ese estado de flujo, que sea capaz de tener la mirada que tienes tú cuando te enfrentas a esa barra. Eso tiene una importancia abismal y puede marcar claramente el camino hacia el éxito o el fracaso. Por lo tanto, creo que es un tema que no debe ser descuidado. Pero has comentado también dos aspectos muy interesantes y uno de ellos, lo he oído a muchas personas, y es que te interesa también la formación en otros ámbitos, es decir, no solo en el tema del powerlifting. Y creo que muchas veces eso es un error que cometemos, ¿no? Yo me quiero formar en este área, me sigo formando, me especializo mucho, sigo especializándome, pero nos damos cuenta al cabo del tiempo que tal vez tengo que abrir la mirada y mirar hacia áreas aledañas, áreas colindantes o áreas muy lejanas, pero que me pueden aportar algo. Y luego el tercero de los puntos de especial relevancia, me interesan mucho las preguntas. Hacer una buena pregunta es fundamental y muchas veces nos olvidamos de que tal vez sean más importantes las preguntas que las respuestas, porque si preguntamos algo estúpido vamos a obtener una respuesta tal vez muy buena, pero ante un tema estúpido. Y para terminar el cuarto de los puntos, me recuerda la conversación que he tenido con Nacho Portillo, o el CEO de Kinetic Media, que le realicé la siguiente pregunta, que fue, como él le comenté directamente, un punch en la cara y él lo supo encajar muy bien y me lo devolvió. Y la pregunta que le realicé, que tiene que ver con lo que has mencionado tú, como voy a explicar ahora, fue la siguiente. ¿Por qué me voy a comprar un curso de formación tuyo si yo soy capaz de, si yo puedo encontrar dicha información en Internet? Y él, en resumidas cuentas, me contestó lo mismo que has mencionado ahora. ¿Cómo tiene que ser la programación para realizarla de una forma eficiente? La gente se está autoprogramando, pero si yo soy capaz de decirles, no, mira, realizando menos esfuerzo a nivel de volumen, intensidad, horas o de lo que sea, vas a conseguir los mismos logros o vas a conseguir mejorar tus logros, ese son el tipo de preguntas que me tengo que realizar. Por lo tanto, veo que eres una persona muy, muy, muy inquieta. Y como inquieto que eres, y hemos hablado un poquito del tema de la psicología, Jorge, ¿qué te pasa por la cabeza cuando estás en una competición delante de la barra? No sé si nos puedes describir un poco esos minutos previos a salir y levantar esa barra. ¿Cómo son esos minutos a nivel físico también y a nivel mental? ¿Cómo te gusta estar preparado? Eso es, ¿cómo te gusta enfrentarte a la barra? Pues a ver, realmente como ya sabes, el tema es un pelín complejo de explicar, pero voy a tratar de resumirlo lo máximo posible. La cuestión es que cuando me enfrento a la barra, bueno, en mi caso porque hago powerlifting, pero en mi caso cuando me enfrento a la barra, lo que no pienso en nada en particular, es decir, he utilizado estrategias de autodidactia, o como por ejemplo en el último campeonato, leímos hablando de disfrutar de la competición, iba implícito cuál era la fuente de mi motivación. Fuente de mi motivación entendida como que yo empecé a hacer powerlifting en 2009 a competir y en 2008 a entrenarlo por mí mismo, porque me divertía, porque era como, buah, estoy motivado de forma intrínseca a levantar más kilos, porque el rendimiento es muy extrínseco, muy factible, muy medible, es muy mesurable, ¿no? Es decir, levanto 100 kilos, soy, entre comillas, capaz de aplicar más fuerza que si fuera capaz de levantar solamente en una repetición máxima 80. Eso es fácil de entender. Pues partiendo de esa base, en la última competición utilicé o empleé una estrategia de autodiálogo basada en repetirme a mí mismo. Hago esto por mí mismo, hago esto por mí mismo. Y fíjate como algo tan sencillo, en mi caso en particular, que tenía esa necesidad de pasar de un locus más externo como puede ser, guau, ¿qué expectativas pueden tener las personas que me siguen en redes sociales? ¿Qué expectativas pueden tener mis amigos, amigas, en general todo el mundo sobre qué rendimiento voy a tener? Pasar de ese locus externo a un locus o a una causa, de esa causa externa, no, a una causa interna, con esa estrategia de autodiálogo me funciona espectacular. ¿Qué sucedió? Que yo lo que percibí es que cuando utilicé esa estrategia, en el caso de esta última competición del europeo de Lituania, fue el 6 de diciembre, creo recordar, o el 5 de diciembre, pues noté que me sentía mucho más liberado, pero ojo, liberado en el sentido de que no tenía la presión externa, seguía estando estresado, seguía estando nervioso. Y ahora viene en relación a lo de los nervios y el disfrute. Hay cada vez más publicaciones, y te puedo pasar algún enlace sobre una revisión reciente de publicaciones de los últimos 5 años, que relacionan cómo la interpretación de si el estrés es perjudicial o facilitador e influye en los efectos del estrés. Ojo, efectos del estrés sobre el rendimiento. Y ojo, no estoy hablando de que yo piense que el estrés es facilitador y por ello me estreso menos y rendo más, sino que si yo interpreto que el estrés es una respuesta de mi organismo que me ayuda a lidiar con el factor estresante, a solucionar una situación, a salir adelante, voy a poder canalizar toda esa energía en vez de bloquearme y decir tengo que tratar de relajarme o debo intentar bajar las revoluciones. No, no, no. O sea, yo no quiero bajar las revoluciones. Yo quiero utilizar la ola. Quiero conducir esa ola. Igual que tú surfeas, yo quiero surfear ese momento y utilizar toda esa energía que mi organismo está poniendo a mi disposición. Por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, el sentir como el foco atencional se estrecha. ¿Por qué aumenta mi frecuencia cardíaca? Porque necesito los recursos a nivel periférico para cualquier acción física que se dé en ese momento. ¿Por qué se cierra el foco atencional? Porque necesito todos mis recursos cognitivos para prestarte atención. Eso aplicado a cuando voy a hacer una repetición máxima o cuando voy a salir a la tarima se traduce en hostia, la barra está ahí, tengo un juez delante mía, debo hacer esto, 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 tres pasos. El powerlifting es súper sencillo, por lo que el hecho de yo sentirme muy estresado, muy activado, no es malo, es bueno. O sea, es bueno. Es una respuesta que tiene mi organismo y que me facilita para rendir a mi máximo nivel posible. Sumado, como te he dicho, a lo del autodiálogo, de hago esto por mí mismo, que convirtió ese foco o ese locus externo en locus interno, el aprender a interpretar esa respuesta de estrés como facilitadora pues me hizo sentir en lo que te he explicado antes del estado de flujo, ¿no? El estado de flujo en el que yo me sentía confiado en mí mismo, o sea, sentía, como sabes, el estado de flujo se compone por una parte del desafío que tú percibes y de las habilidades que tú percibes que tienes. El desafío estaba ahí, joder. O sea, hacer una repetición máxima es desafiante y encima en un ambiente como puede ser un campeonato europeo. Eso se juntaba, como te he dicho, con una mayor confianza en mis propias habilidades, derivada de ese autodiálogo, derivada de esa internalización de que el estrés es realmente una respuesta que me facilita y no que me perjudica. Y bueno, pues gracias a esos dos aspectos, autodiálogo e interpretación del estrés, logré entrar en un estado de flujo durante toda la competición. Y es que estaba, o sea, me divertí bastante por el mero hecho. Y ojo, no hice ningún récord personal, pero solo el volver a adquirir ese estado mental para mí fue un éxito, porque el anterior campeonato no logré entrar en ese estado mental y fue no un desastre, pero no salí contento. Y de este salí contento sin hacer ninguna marca personal. Y para mí eso es lo que más valor tiene, porque esto justamente lo hablaba con Lucio, lo hablaba con Lucio este último fin de semana, que muchas veces en el deporte nos centramos en una marca, pero vale, ¿y ahora luego qué? O sea, cuando termine el campeonato, ¿qué? Si el resto del día, entre comillas, eres un desgraciado, pues da igual lo que levantes. Y yo prefiero, pues, ya no tanto el hecho de levantar menos, pero hacer una marca con la que esté muy contento por cómo me haya sentido a nivel emocional y a nivel cognitivo. Y o sea, para mí eso tiene mucho más valor. Que ojo, que si hago una marca personal, un récord personal, y encima me siento de maravilla, pues eso ya es el pampaga y vámonos. O sea, yo no quiero nada más en mi vida. Pero si tengo que escoger entre el rendimiento físico y ese rendimiento mental de sentirme bien, como te he dicho anteriormente, escojo primero el tema mental, cognitivo y emocional, sin lugar a dudas, porque ese rendimiento físico vendrá. Y una de las cosas que has comentado que es sumamente interesante es que eres capaz de... cambiar ese locus externo por uno interno. Es decir, que la motivación sea intrínseca y no extrínseca respecto a lo que los demás esperan de mí. Porque muchas veces eso también nos genera un tipo de estrés, pero muchas veces ese tipo de estrés viene asociado con pensamientos negativos. Voy a fallar a los demás, esperan algo grande de mí, si no soy capaz... y entramos directamente en un bucle y creo que ser capaz de decir, no, no, esto lo hago por mí. He sido yo el que he entrenado, voy a dar todo lo que pueda, no voy a disminuir ni una pizca ese nivel de estrés, porque quiero estar muy activo, muy estresado para rendir más, pero lo hago por mí. Sí, te pongo un ejemplo que es sencillo de entender, porque muchas veces un deportista, que también sea estudiante, se siente excitado antes de una competición, un entrenamiento, y ese mismo nivel de activación psicofisiológica, ante un examen, dice, buah, estoy nervioso, tengo que relajarme. No, tío, o sea, tu cuerpo te está dando los recursos que necesitas. Si la respuesta de estrés no fuera adecuada, no se habría transmitido con la evolución, porque no se habrían reproducido los individuos que tuvieran dicha respuesta de estrés. Es tan sencillo como eso, o sea, es tan fácil como que es algo que nuestro cuerpo pone a nuestra disposición, pero que la psicología, o parte de la psicología, quizás no lo ha interpretado bien, o yo creo que no lo ha interpretado bien. Ahora hay otra rama de psicólogos y psicólogas, de Estados Unidos hay un libro muy interesante que se llama El lado bueno del estrés, lo compartí hace un tiempo y lo recomiendo encarecidamente, que te da una vuelta de tuerca brutal. Pensabas, madre mía, debo disminuir esa respuesta, porque, claro, ojo, que es que todos hemos escuchado hablar de la zona óptima de funcionamiento, de que más estrés hasta cierto punto es bueno, y una vez que te pasas se puede convertir en ansiedad o en estados en los que uno se empieza a machacar con pensamientos destructivos o negativos. Pero más que tratar de encontrar la zona óptima, yo intentaría llevarme bien con el estrés. O sea, con el estrés me refiero con la respuesta que tiene mi organismo. Tratar de hablarme a mí mismo, o sea, es lo que intento desde, al menos que leí ese libro y empecé a leer más sobre esa temática, ser un poco más positivo conmigo mismo cuando tengo ese tipo de respuesta. O sea, bueno, cuando tengo esa respuesta, vamos, que también te digo que no es fácil, porque cuando te ves en esa situación, pues hay veces que es fácil, guau, qué estrés que he estado, o qué situación más tal, pero por ahí va el camino. Y orientado al deporte, pues es lo que te he comentado antes. Sí, creo que además es muy importante hacer aquí un poco la distinción entre el estrés, esa motivación, o esa activación, perdón, que estamos buscando ante un ejercicio que vamos a realizar, y el estrés muchas veces en el que vivimos constantemente desde que nos levantamos, ¿no? Que es una de las grandes epidemias de hoy en día. Sí. Por un lado está el estrés de, me levanto y ya estoy estresado porque tengo que hacer 500.000 cosas, y efectivamente el estrés es una de las grandes epidemias, ¿no? Pero si sabemos que analizarlo y lo tenemos que hacer, o lo tienen que hacer así, por lo menos los deportistas, es muy, muy positivo. Buscando una analogía, una analogía que nos viene en el mundo del surf, y es que hay momentos en los cuales tenemos que pasar de un estado muy estresado a un estado muy relajado rápidamente, y son los grandes surfistas los que son capaces de controlar esos estados. Uno de ellos es cuando te va a romper una ola enorme delante, crees que te va a romper, y entonces lo que tienes que hacer es aumentar el nivel de adrenalina para remar como un cosaco, a ver si eres capaz de pasar la ola antes de que rompa. El nivel de estrés es brutal, buscas incrementarlo, bueno, además te viene incrementado por el miedo de la ola, pero la ola te rompe justo delante tuyo o te va a romper encima tuyo, te vas a pegar una buena buceada, vas a estar unos buenos segundos debajo del agua, y lo que tienes que hacer es relajarte y dejarte llevar, porque si estás estresado vas a intentar salir, el consumo de oxígeno va a ser mayor y entonces la vas a liar, y son los grandes surfistas y las grandes surfistas los que son capaces de controlar esos dos estados, dices, ¿qué es? Que surfean mejor que los demás, que son más hábiles, tal vez también, pero son capaces de enfrentarse a situaciones que un mortal común pues sería una situación de auténtico pánico, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy interesante todo lo que has mencionado. Has comentado también el nombre de Lucio. Sí. ¿Qué significa para ti, Lucio? Explícanos un poco quién es Lucio de Oncel, ¿Quién es? ¿Qué significa para ti? ¿Qué camino ha abierto? Pues Lucio, Lucio, bueno, es un entrenador de powerlifting que lleva muchísimos años ejerciendo, ejercido como entrenador ya no solo de powerlifting, sino de halterofilia y otras modalidades o deportes con altas necesidades de fuerza y la cuestión es que yo conozco a Lucio a través de empezar a competir en powerlifting y buscar libros sobre powerlifting. Es como, bueno, pues empiezo a realizar esta modalidad, quiero leer sobre power para aprender. O sea, es cierto que entrenando o realizando algo es como más se aprende, pero digo, voy a ver si puedo complementar la práctica con un poco más de teoría, ¿no? Y averigué que tenía publicado un libro de 2002 que era powerlifting, entrenamiento o técnica de los levantamientos y entrenamiento y, bueno, pues le conocí a través de ahí y me flipó tanta información porque, claro, se acababa de terminar o estaba terminando bachiller cuando empecé a leer sobre powerlifting y, claro, pues de venir de leer libros, ¿no? que teníamos en la ESO que ese es otro tema del que hablar, de cómo la ESO cuando se obliga a leer a alguien puede que disminuya la motivación intrínseca por leer, pero de leer libros para preparar asignaturas, imagínate, biología, matemáticas, física, lo que sea, a leer sobre powerlifting y yo flipé y dije guau, qué guapo esto, lo voy a probar en el gimnasio, esto debe estar chulo y me flipó tanto y a partir de esa influencia creo que se aplica un poco el dicho y corrígeme si lo digo mal, el de que vamos o caminamos sobre los hombros de los gigantes, ¿no? Es decir, por eso últimamente en mis redes sociales he tratado de dar un poquito de feedback o de ese pequeño homenaje que pueda realizar hacia quienes han precedido, digamos, en mi deporte en particular que es el powerlifting, los que vienen compitiendo desde hace décadas que ahora parece que con las redes sociales como muchos de ellos no tienen, pues que no es no es que no existan pero se les va olvidando y no me parece justo. O sea, no me parece justo por el hecho de que muchos de ellos siguen en activo, muchos de ellos aunque igual no hayan, da igual, aunque no hayan estudiado ciencias del deporte pero es que tampoco, como hablaremos después, la universidad es algo que marca la diferencia ni a nivel profesional ni a nivel de saber hacer por lo que no entiendo o no entiendo, no quiero que esas personas caigan en el olvido de porque no están en Instagram, en Facebook, Twitter, LinkedIn, no se les conozca. Que sí, que en el mundillo todos nos conocemos pero me gusta intentar o tratar de aportar mi granito de arena para visibilizar tanto el caso de Lucio que bueno, que Lucio lo conoce muchísima gente en nuestro sector pero te pongo otro ejemplo de levantador por ejemplo Aurelio Morado es un powerlifter que tiene 61 años 61 o 62 si mal no recuerdo y sigue entrenando el tío o sea, imagínate una persona de más de 60 años que sigue entrenando a mí ya solo por eso es el crack o sea, es un crack y encima sigue compitiendo o sea, sigue poniendo esos objetivos de rendimiento de quiero llegar a levantar esto para la competición y sigue luchando con eso o sea, sigue luchando día a día con eso es que tú imagínate el día a día de esa persona ya no es me abandono y como tengo X edad pues bueno saberlas venir no, o sea, sigue con una ilusión que quizás no es la misma que cuando tenía 20 años y era un chaval pero sigue haciéndolo o sea, a mí eso me parece flipante Sí, eso es de alabar porque ahora que has mencionado lo de que me abandono es muy común es excesivamente común que a partir de una edad yo tengo 42 años por lo cual ya me considero todo un cuarentón a partir de una determinada edad la gente se abandone físicamente y creo que es una palabra que lo define muy bien y estoy hablando no de personas que han competido en alto rendimiento sino de personas llanas como yo llanas respecto a que hemos competido pero a niveles muy bajos nunca hemos destacado pero sí nos gusta estar en forma o sentirnos bien y llegada a una determinada edad y unas determinadas condiciones como pueden ser condiciones de tipo familiar o condiciones de tipo profesional te abandonas y dices y te abandonas tu cuerpo te duele tu cuerpo al levantarte y no haces nada por arreglarlo no estoy hablando de levantar una barra no, no de encontrarte bien entonces que una persona con 61 años siga diciendo no, no yo quiero seguir compitiendo y además esa gente quiere seguir levantando esa gente los levanta por ellos no los levanta por esa motivación externa que decíamos y por eso a mí eso que me parece una inspiración grandísima tanto Lucio como bueno todos los que han formado parte de la historia del powerlifting aquí en España Jorge vamos a pasar un poquito para adelante me gustaría tratar un tema que en el que estás también muy metido y con un nombre me parece que muy bien escogido a nivel porque refleja algo una estrategia una forma de vida muy importante tanto a nivel físico como a nivel mental y es el servicio de be unstoppable no sé invencibles una persona que se crece ante las dificultades y si hay algo que hace que nos caigamos nos volvemos a levantar un poco esa cultura espartana a la que están tal de moda las las carreras las espartan races ¿no? un servicio que lo reflejáis a través de una web que vais a modificar vamos a hablar un poquito sobre ese tema y en el que ofrecéis tres servicios muy bien diferenciados el servicio de entrenamiento el servicio de fisioterapia vamos a hablar un poquito del tema del entrenamiento y un servicio de docencia del cual quiero hacer un comentario y es que dentro de dicho servicio comentáis directamente tú nos remites tus dudas y nosotros te preparamos la clase eso hoy en día es un auténtico lujo y viene a denotar creo que en cierta medida hacia donde tienen que ir los modelos educativos universitarios y no universitarios fuera de la universidad también ¿no? tenemos toda la información a mano todo el mundo todo el mundo que tiene acceso a internet hay que decirlo tiene acceso a esa información pero muchas veces es complicado saber interpretarla y que mejor que sea una persona como tú referente en el área del powerlifting competidor que ofreces un servicio de dime cuáles son tus dudas dime sobre qué quieres que preparemos una sesión y la preparamos ¿de dónde vino? perdona ese pensamiento respecto a vamos a ofrecer esto porque a mí me parece un auténtico lujo digamos que como has comentado también antes busco en mi trabajo y en otras áreas pues ser siempre un poquito más eficiente personalmente es porque me gusta muchísimo mi tiempo libre entonces si consigo hacer algo un poco más rápido pues tengo más más tiempo libre que mejor que una persona te prepare directamente una sesión sobre lo que quieras ¿de dónde os vino un poco ese ese razonamiento? vamos a ofrecer este servicio pues viene de lo que hemos estado hablando antes en la parte de las preguntas que me había hecho durante mi formación y durante mi día a día que ya no sólo es que quiera aprender sobre un tema sino de qué forma más eficiente pueda aprender sobre ese tema no solamente por el hecho de bueno voy a tener más tiempo disponible o voy a disponer de más tiempo para otras tareas otros aspectos de mi vida que me llenen como persona sino por el hecho de que si yo por ejemplo no conozco imagínate quiero aprender sobre una parte de la medicina que me llama la atención por ejemplo tengo una idea de medicina tengo que ponerme a buscar o libros de texto manuales de referencia bases de datos qué tiempo me puede llevar de la respuesta a una pregunta que igual la pregunta ni está bien formulada porque esa es otra yo quiero aprender sobre un tema pero si no sé no tengo un mínimo conocimiento de ese tema no puedo formular una pregunta bien una buena pregunta es como en investigación bueno tú lo sabes mejor que nadie en investigación para realizar un buen diseño tienes que realizar una buena pregunta si tú no conoces la temática sobre la que quieres realizar la investigación no vas a realizar una buena pregunta porque no tienes experiencia en ese ámbito no conoces cuáles son los problemas las dudas lo que se trata de o de qué forma se quiere mejorar la metodología por ejemplo en powerlifting qué mejor que alguien que tiene experiencia en esa modalidad para realizar preguntas bien enfocadas hacia eso o por ejemplo en surf yo no sabría realizar una buena pregunta en surf porque no tengo conocimientos suficientes para ello entonces la idea de ofrecer ese servicio viene en relación a que cuentas con un profesional en este caso un entrenador o que sería yo o un fisioterapeuta que es Cristina que ya no solamente que te dé respuesta a una pregunta general sino que te puede incluso ayudar a reformular una pregunta por ejemplo muchas veces te habrá pasado a ti lo mismo te preguntan cuál es el mejor la mejor rutina la mejor rutina para no sé para perder grasa o para ponerme cachas y tú lo piensas y dices vale es normal que la pregunta sea demasiado general y no esté bien formulada por una parte el profesional no solamente da respuesta a la pregunta sino que también ayuda a reformularla es decir que realmente ponerse cachas o qué es perder grasa y qué implica pues en el ejemplo de ponerse cachas o aumento de la hipertrofia se debe a esto la forma de alcanzarlo es esta pero no solamente depende del entrenamiento sino también pues como es obvio el trabajo de un nutricionista lo que me refiero con esto es que el criterio la idea que tuvimos para ofrecer ese servicio es el de buscar un criterio de eficiencia entendido como que no solamente te damos una respuesta específica en menos tiempo de que tú tardarías en obtenerla sino que te ayudamos a formular una buena pregunta y es que yo creo que eso es básico hemos hablado sobre ello antes si no hago una buena pregunta la respuesta que tengo va a ser muy general o no va a dar no va a dar respuesta a mi pregunta o sea no voy a tener una respuesta porque la respuesta va a ser tan general que es como bueno pues no hay que dar igual no conozco yo una asignatura que haya dentro de la universidad que sea específica con el título o algo similar a cómo realizar buenas preguntas conozco muchas que son fisiología del ejercicio biomecánica de no sé qué anatomía de qué psicología de pero sería interesante sería bonito yo asistiría como alumno a dicha asignatura o me gustaría asistir en el que sea te vamos a enseñar a cómo realizar buenas preguntas en esta asignatura independientemente de cuál sea el área ¿conoces tú algo? me suena o sea no de haber o sea como es obvio no he logrado dos universitarios en el deporte pero creo que en los grados en filosofía sí que hay asignaturas en las que a través del razonamiento o sea asignaturas en las que hablan sobre razonamiento etcétera sí que se trata el tema de las preguntas sería muy interesante esa asignatura muy interesante pero si se ofertara dicha asignatura yo la ofertaría al final del grado universitario no la ofertaría ni en primero ni en segundo porque se puede muy mal entender se podría muy mal entender una asignatura como esa una asignatura como esa podría terminar siendo lo que se llama una asignatura que es una maría en plan de bueno pues está por estar y no se aprovecha realmente pero cuando yo por ejemplo cuando me empecé a hacer más preguntas es cuando en tercero cuarto de carrera de ciencia del deporte ya empecé a trabajar o sea ya empecé a tener contacto con el mundo laboral y te das cuenta de que muchas o sea mucho del saber hacer profesional pasa porque tú te hagas buenas preguntas es decir buenas preguntas que te haces tú y que te hacen tus entrenados entrenadas usuarios clientes del centro deportivo en el que estás trabajando y yo creo que sí sería bestial o sea sería bestial que nos enseñaran a hacernos preguntas quizás una asignatura del tipo filosofía de la ciencia podría ser adecuada pero y aquí es donde entraría una dificultad que yo te planteo cómo evaluaríamos dado el sistema actual por ejemplo grados universitarios cómo evaluaríamos esa asignatura esa pregunta es directamente un directo a la nariz un directo a la nariz te lo digo o sea que sería espectacular pero claro que no sé sí claro tampoco tampoco lo sabría decirte la respuesta tienes razón y te digo que es un directo a la nariz porque uno de los grandes de las grandes áreas de mejora dentro del sistema universitario y también bueno el sistema no universitario en edades inferiores es el sistema de evaluación ¿no? como vamos a a evaluar algo y te digo que es un directo a la nariz porque el sistema evaluador que utilicemos va a ser el que va a marcar en última instancia cómo va a ser la docencia que impartimos ¿no? para nada me lo he tomado mal pero creo que es una pregunta que tenemos que realizarnos mucho para ir mejorando hablando de preguntas Jorge ¿cómo planteas tú? háblanos un poco de cómo planteas qué estrategias utilizas o qué te pasa por la cabeza en qué te fijas cuando tienes que realizar una programación en el área del powerlifting y no sé si hay dentro o lo podemos tratarlo como un punto aparte el tema del entrenamiento basado en la velocidad con vadillo que está al frente y que hay tantas personas que lo apoyan como tantos detractores no sé si podrías un poquito hablarnos de este área pues a ver la programación del entrenamiento aunque sí que en mi caso soy mi propio entrenador y quizás ese es un error te lo reconozco porque muchas veces como era había una frase que escuché hace poco que era algo así como que el peor entrenador bueno que ser entrenador de uno mismo es muy difícil como ya sabes porque no tendemos a ser objetivos es obvio somos seres emocionales que cuando nos vemos en un fregado pues es como voy a hacer o voy a programar lo que más me gusta y mi visión actual de la programación se basa en un enfoque abajo arriba entendido ese enfoque abajo arriba como que en la carrera de ciencia del deporte nos enseñaron a planificar con modelos arriba abajo en el que sí que tú tenías por ejemplo una temporada por ejemplo el año conociendo todas las estructuras tú tenías una temporada el año 2020 bueno si voy a competir tres veces este año vamos a realizar o vamos a programar tres macrociclos que terminen en tres competiciones importantes siendo la última o la segunda la más importante y en base a eso pues ya nos hacían o ya distribuíamos los mesociclos microciclos nivel de carga por microciclo contenidos etcétera pero claro te das cuenta de que la planificación a tan largo plazo es irreal es irreal porque esto se ve en el día a día o sea en el día a día cuando tú lo lees en un libro tiene todo el sentido del mundo o cuando lo explican en clase tiene todo el sentido del mundo pero es irreal porque tú cuando estás trabajando con entrenados entrenadas o contigo mismo te das cuenta de que lo que tú planificaste o lo que tú periodizaste hace tres meses igual no lo puedes cumplir en este mesociclo porque no has asimilado bien las cargas porque ha habido un viaje que te ha cortado la progresión de las cargas porque igual te has lesionado por un motivo ajeno al entrenamiento estás caído enfermo cualquier motivo el que sea entonces dices bueno si he empleado este tiempo en planificar o periodizar y no es iosicaz tampoco es iosiciente por lo que no es iosiciente he perdido tiempo vale entonces este otro modelo que es complementario es el de vale las competiciones principales son por ejemplo en junio en agosto en diciembre perfecto pues cuento con estas semanas antes de cada una de las competiciones las semanas las puedo dividir en mesociclos o ciclos y ya estoy jugando con una estructura de menos tiempo que puedo moldear un poco más pero claro aún así no sabemos exactamente cuáles van a ser las respuestas de nuestro organismo de aquí a seis semanas porque si que tenemos estudios en los que bueno un estudio en el que se dice esto esto otro en el que se dice esto otro pero la mayor parte de esos estudios tampoco están realizados en deportistas de élite y si ya encima nos vamos a una modalidad como es el powerlifting dices madre mía o sea se ponen las cosas más difíciles así que mi visión actual de la programación es la de empiezo por lo por el mínimo producto viable como dirían creo que es en economía verdad corrígeme si me equivoco ahí que es la sesión la sesión de entrenamiento si yo diseño una buena sesión de entrenamiento y soy capaz de encadenar varias sesiones de entrenamiento dentro de un microciclo o de una semana y semana a semana me estoy recuperando ese mínimo producto viable es asequible yo lo estoy asimilando esa semana es comprendida o compuesta por varias sesiones me estoy recuperando de las sesiones y me estoy recuperando de microciclo a microciclo por lo que estoy asimilando esos niveles de carga seguramente el volumen sea adecuado si mi rendimiento se mantiene o aumenta en cuanto por ejemplo rendimiento en powerlifting entendido como la repetición máxima estimada o si empleamos velocidad de ejecución si ante las mismas cargas mi velocidad de ejecución aumenta o si ante las mismas cargas mi número de repeticiones mi grado de esfuerzo percibido es decir el RP basado en el RIR del que hablaste con Carlos disminuye si yo voy viendo que ciertos parámetros que se relacionan con el rendimiento van en aumento no tiene por qué ser un aumento lineal pero hay una tendencia que con el paso de las semanas vaya mejorando eso es que lo que he programado que era la base el mínimo producto viable que era la sesión y la semana han estado bien programadas pero qué pasa si yo programo esa unidad mínima que es la sesión y la semana y a la segunda semana estoy y me arrastro por los suelos y he dormido el mismo número de horas no ha habido ningún cambio en mi dieta no tengo más factores estresantes probablemente haya pecado de exceso de optimismo o de pensar que iba a asimilar unas cargas o un nivel de carga de entrenamiento que no ha asimilado por lo que de la semana 1 a la 2 yo ya puedo realizar un cambio en la programación pero no debo esperar a que termine todo el ciclo de entrenamiento o todo el macrociclo para hacer un cambio o no tengo que esperar a lesionarme directamente sino que si en ciertos indicadores del rendimiento como por ejemplo el RPE basado en el RIR es el más sencillo de todos el RPE de la sesión también variabilidad de la frecuencia cardíaca que es un indicador de todos los estresores del día a día que suscitan la respuesta a estrés velocidad de ejecución mismamente la motivación que yo tengo por entrenar se ha visto que hay un descenso en la motivación intrínseca por realizar ejercicio físico cuando se dan estados de sobrecarga funcional o de sobreentrenamiento si todos esos indicadores me dan pistas y yo soy un o sea hago un simil una comparación una especie de detective que se va haciendo preguntas y va obteniendo información de distintas por distintas vías si de la semana 1 que es lo mínimo o sea ese producto mínimo a la semana 2 veo que mi rendimiento ha caído y es una caída demasiado grande o sea no pasa nada porque hayas mantenido el rendimiento o disminuido un pelín pero otra cosa es que de una semana a otra estés hostia no es lógico por ejemplo que tu RRM estimado de la semana 1 poniendo un ejemplo sencillo sea 100 kilos y la semana 2 sea 85 87 que ha pasado ahí la catombe que has hecho la semana 1 por eso mi forma actual de entender la programación es esa vamos a lo mínimo a la base a la semana semana compuesta por diferentes sesiones pero también teniendo en cuenta que igual dispongo únicamente de 12 semanas para preparar esta competición por lo que si dispongo de 12 semanas quizás me interesa dividir esas 12 semanas en dos ciclos de entrenamiento de 6 semanas o en dos ciclos de entrenamiento de 5 semanas con una semana de transición o de descarga entre ciclos de entrenamiento pero esto último que te he dicho no deja de ser algo a medio plazo quizás esas 5 semanas que yo me había planteado por ciclo las modifique a 4 o a 6 en función de si sigo respondiendo si estoy en el ciclo 1 voy por la semana 4 y tengo unas sensaciones espectaculares ¿por qué voy a terminar ese ciclo de entrenamiento y pasar a otro? porque lo leí en un libro que tenemos o deberíamos los entrenadores programar 3 semanas de carga y una de descarga no tiene ningún fundamento biológico eso o sea no me estoy basando en o sea no perdona una de las estrategias que utilizas por lo tanto es que el entrenamiento sea adaptable a la situación actual es decir que sea individualizado respecto a cómo se encuentra o qué marcas está realizando o dicho individuo has mencionado varios indicadores el RPE has mencionado la variabilidad de la frecuencia cardíaca y muchas veces uno de los grandes problemas en los cuales podemos caer es que queda muy bonito todo en el Excel o en el programa que estemos utilizando y tienes que no tienes que hacerlo porque así está programado y entonces aunque ahora te encuentres mal luego te vas a encontrar bien ¿no? pero eres capaz de hacer eso porque eres una persona que ha vivido el deporte que vive el deporte y porque tienes mucha experiencia en dicho deporte que eso es algo muy muy necesario y que no es necesariamente la situación en la que se encuentran los y las estudiantes una vez hayan terminado el grado porque una vez que han terminado el grado efectivamente se les ha impartido alguna clase muchas o pocas clases sobre el tema de programación hacen el Excel muy bonito y tal vez poco a poco se van dando cuenta que dicen ostras esto igual tal vez tiene que ser más individual respecto a la situación actual ¿no? y me han contado como efectivamente dices no yo soy un detective en el que valoro entre otros factores sí la HRV que efectivamente es un parámetro biológico pero que también indica mucho sobre el nivel de estrés físico y mental y otros indicadores que no dejan de ser subjetivos ¿no? muchas veces que es el el RPE y demás creo que es una lección muy importante que tenemos que tener en cuenta que el papel como se suele decir lo aguanta todo pero después hay que analizar cómo va siendo el rendimiento de esa persona eso es Jorge dentro del tema de la programación ¿qué es la programación basada en la velocidad o se ha puesto ahora tan de moda creo que en cierta medida sí por los estudios excepcionales realizados por por vadillo pero también porque ahora somos capaces de poder medir la velocidad con diferentes dispositivos desde dispositivos más baratos o que tenemos todos en la mano como puede ser el móvil a dispositivos más caros como puede ser el encoder y demás pasando por giroscopios y demás sistemas basados en la acelerometría como puede ser el beast o sensores inerciales que muchas veces pones a medir tres o cuatro dispositivos juntos y tienes cuatro valores diferentes y no sabes con cuál quedarte ¿qué es el entrenamiento basado en la velocidad y cuál es la ventaja respecto a otros equipos de entrenamiento donde tal vez lo basamos directamente en el 1RM que además se ha medido hace un mes y no se ha actualizado pues a ver tiene varias bueno más que ventajas no sé si incluso si llamarle es que a ver actualmente o sea actualmente se le suele llamar entrenamiento de fuerza basado en velocidad pero realmente no nos basamos o sea no se debería un entrenador basado únicamente en un parámetro es un error como decir bueno si levantas más kilos me da igual a todo lo demás tampoco es eso porque quizás el ROM cada vez sea menor bueno no me voy a extender en ello el entrenamiento de fuerza como se conoce basado en velocidad lo utiliza como uno de los parámetros en la cuantificación de la carga externa la velocidad de ejecución porque como ya sabemos sí que es cierto que es Vox Populi el hecho de que el RM cambia diario aunque de forma empírica hasta donde sé no hay nada publicado sobre coger imagínate una muestra de levantadores que hagan una repetición máxima todos los días y ver si realmente el RM cambia diario eso sería muy interesante una pregunta muy interesante a la que da respuesta más allá de eso que está por estudiar el entrenamiento de fuerza basado en velocidad digamos que lo que aporta es ese parámetro de carga externa que permite de alguna forma o permite dar algo más de objetividad al RPE es decir yo entrené muchísimos años conmigo mismo y con entrenados con el RPE y me di cuenta de que está genial porque es mejor entrenar basado en RPE o sea en RPE basado en el RIR que por ejemplo utilizarle la repetición máxima histórica que cambia a diario y que como sabemos con cada porcentaje de la repetición máxima se pueden realizar un número distinto de realizables por lo que si yo programo a dos entrenados un 80% de la repetición máxima lo primero que la repetición máxima seguramente de este día de hoy no sea la misma de la de hace un mes que si yo la medí hace un mes no la medí bien porque no alcancé la velocidad a la que se alcanza la RM y que no voy a conocer la repetición máxima de todos los ejercicios me parece una locura el hecho de imagínate programar en base al porcentaje de la repetición máxima en fondos lastrados o otro ejercicio que se me ocurre así a priori en press militar en qué sujetos en qué deportistas en qué entrenados aunque entrenados de forma recreacional no tienen por qué competir vas a saber ese valor ese valor va a cambiar de una sesión a otra seguramente ese valor medido no será real y entonces el trabajo por porcentajes puede ser una referencia de qué intensidad relativa estás ejecutando el ejercicio pero tiene ese problema o tiene esa problemática que si la referencia que empleamos cambia a diario o puede ser distinta de la que empleaste al principio del ciclo de entrenamiento tú no estás trabajando o no estás entrenando realmente la intensidad relativa que tú creías estar trabajando así que surge en este caso el RPE basado en el RIR y la velocidad de ejecución yo la veo como un complemento del RPE no lo veo como algo que sea excluyente es decir no deja de ser un parámetro de carga externa pero me parece muy importante que los entrenadores también monitorizamos la carga interna con lo que me refiero con ellos que si obtengo un valor del acelerómetro del encoder lineal dices vale el valor es X el que sea pero mi carga interna o mis sensaciones corporales no son buenas yo me fío mucho más de las sensaciones corporales en ese sentido es decir si noto por ejemplo el encoder no me va a dar información sobre si percibo rigidez en una articulación no me va a dar información sobre si percibo dolor no me va a dar información sobre el hecho de que yo compitiendo no puedo salir a la tarima donde levantamos en power o en halterofilia y poner un encoder en la barra también debo saber cuantificar con el RPE basado en las repeticiones en recámara porque no podemos hacernos esclavos de la tecnología y eso es algo que tengo clarísimo es decir no podemos hacernos esclavos de la tecnología sino que al final la tecnología entendida como este tipo de cuantificación por velocidad no deja de ser un complemento al RPE basado en el RIR lo que sucede es que es un complemento bastante interesante porque en mi caso por ejemplo entreno solo en un local con unos amigos pero no siempre estoy con los amigos y cuando voy a entrenar solo el hecho de tener lo del encoder con el móvil que me va cantando las velocidades me supone también una fuente de pique es como que me pico y digo bueno si esta repetición la he hecho a tanta velocidad dentro del el porcentaje de pérdida de velocidad que puedas haber programado imagínate en 60 días trasera tu velocidad media propulsiva inicial es de 0,50 metros por segundo y programas una pérdida de velocidad de un 10% pues se supone que cuando bajes de 0,45 que es 0,05 menos de esa inicial deberías terminar la serie pero ya solo el mero hecho de ir escuchando las velocidades y tener ese feedback continuo la he sacado a esta esta es la calidad o mejor dicho no la calidad sino la cantidad porque al final es algo cuantitativo y no cualitativo esta es la cantidad o la velocidad que has alcanzado en esta repetición hostia voy a apretar a tope para la siguiente mantenerme ahí o tratar incluso de mejorar en la segunda o en la tercera eso yo a nivel motivacional he percibido que es algo que me motiva mucho más por ejemplo que estar pensando cuántas repeticiones me quedan para fallar pero claro no creo que un parámetro de monitorización de la carga sustituya al otro creo que al final un buen entrenador debería emplear varias herramientas y no ser dogmático no pensar que porque la velocidad pudiera ser algo más objetivo eso supone un desprecio de lo subjetivo que es el RP creo que eso que un buen entrenador debería utilizar o emplear ambas creo que lo has mencionado creo que muy apropiadamente que es uno de los grandes problemas que tenemos en los graduados y graduadas y problemas poniendo la responsabilidad o el fallo de ello en el personal docente no en el alumnado y es el tema de que has mencionado el tema de que no hay que ser dogmáticos aprendemos a utilizar un montón de dispositivos que cada vez son económicamente más baratos podemos medir 500.000 parámetros y nos basamos en esos parámetros que hemos cuantificado para decir no, no ahora lo que tienes que hacer es esto y tenemos esos excels o independientemente del programa que estemos utilizando y como las personas que tenéis mucha experiencia a nivel práctico porque habéis ejecutado o habéis realizado dicho deporte como también habéis estado al otro lado entrenando a las personas como tenéis la tendencia a decir no tenemos que basarnos en un parámetro todos estos parámetros nos sirven de referencia y como bien has mencionado antes tenemos que investigar qué está pasando sin minusvaluar en ningún caso el aspecto subjetivo de la acción ¿no? como puede ser el RP que no deja de ser subjetivo entonces creo que es una de las grandes lecciones que podemos sacar de esta conversación efectivamente tenemos que saber muy bien interpretar la velocidad ver qué dice toda la teoría respecto a los porcentajes del RM dependiendo de cuánto aumente o disminuye la velocidad pero como has comentado uno no discrimina al otro que era una de las preguntas que te iba a realizar digo sé que está la pregunta más realizada pero con cuál de las dos te quedaría pues me quedaría con las dos me quedaría con las dos y daría más peso tal vez a veces a una y luego a otra hemos vislumbrado un poco la respuesta pero quiero que profundices un poquito en ella qué diferencia a un buen profesional en el área del powerlifting no tiene por qué ser necesariamente en el área del powerlifting un entrenador o una entrenadora a un muy bien profesional de un profesional tal vez más mediocre qué diferencias ves entre ellos yo creo que la diferencia principal es la del querer saber o querer aprender más me refiero es cierto que el conocimiento per se no te da la competencia o el saber hacer pero el seguir realizando realizándonos preguntas el buscar siempre esa pequeña mejora que nos dé un rendimiento no solo más eficaz sino más eficiente creo que es lo que puede hacer que un profesional se diferencie es decir todos tomamos como referencia o sea todos a esas personas que vemos que se siguen esforzando en el día a día por ya no solo mejorar su rendimiento físico como puede ser un powerlifter sino esa persona que a pesar de los años o a pesar del éxito profesional o a pesar de lo que sea sigue haciéndose preguntas que sigue leyendo sigue interesándose como por ejemplo en tu caso cómo trabaja en otros profesionales y yo creo que eso es lo que diferencia a un buen profesional de no te diría un profesional mediocre pero quizás una persona que bueno que aún pues no se no ha entrado en esa dinámica el hecho de seguir formándose no debe ser porque no tiene por qué ser por la vía oficial pero sí que se sigue interesando por por seguir aprendiendo por seguir aprendiendo por actualizarse por seguir realizando preguntas sigue no da las cosas por hecho no sé explicarlo de otra forma pero es como que no da las cosas por sentado y porque este por ejemplo en este artículo se haya deslumbrado se haya visto esto eso va a misa quizás dentro de un tiempo hay otro artículo que diga otra cosa ¿no? y creo que eso que un buen profesional es el que no da las cosas por sentado sería mi resumen de hecho te he hecho esta pregunta muy a propósito porque cuando estamos buscando que un profesional nos lleve en este caso la preparación física en una modalidad deportiva en un deporte en concreto es muy importante también creo que tener una conversación previa con el profesional que tal vez queramos contratar para que nos lleve la preparación física para ver qué le pasa un poco por la cabeza y es muy importante el tipo de preguntas que le realizamos porque como bien has comentado si tenemos un profesional que tiene una página web muy bonita y además hablamos con él y nos da mucha seguridad y este es mi método porque esto es así lo he visto durante muchos años y es ABC pues tal vez tengamos que decir tal vez no sea esta la persona que quiera para mí porque uno de los patrones que si se da entre las personas que son referentes en el área de la preparación física y estoy hablando hablando de personas que también están a un nivel muy 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 alto con los mejores del mundo es que muchas veces no están seguros de nada y dicen tengo todo esto tengo que hablar con la persona para ver cómo lo oriento no tienen la receta ABC y muchas veces cuando nos quieren vender la receta no este es mi método porque tengo muchos años de experiencia pues tal vez tenemos que darle las gracias y seguir buscando Jorge para ir terminando la entrevista una pregunta que me interesa mucho la respuesta y es de todos los hábitos que tienes esas costumbres de esas cosas que sueles hacer diariamente esas tareas bueno que no sea el diariamente pero si cada cierto tiempo qué hábito crees que es aquel que te ayuda a ser mejor en aquello en lo que haces no tiene por qué estar directamente relacionado con el powerlifting puede estar relacionado con eso pero puede ser también relacionado con con otras áreas qué hábito no te gustaría perder qué hábito te gustaría qué costumbre te gustaría guardar y decir todo lo demás tal vez pueda temblar pero esto me gustaría guardarlo y poder seguir haciéndolo dedicar dedicar tiempo al día a leer que no debe ser por qué leer orientado por ejemplo a entrenamiento pero sí leer algo o sea leer algo porque porque sí que es cierto que no todas las lecturas te aportan lo mismo eso lo sabemos todos pero siempre siempre obtienes de diferentes libros conceptos o ideas o formas de ver partes de la realidad que no que no conocías o preguntas que nunca te habías hecho empecé a leer por ejemplo hace poco el libro este antifrágil de Nassim Taleb y joder o sea habían muchos conceptos que me parecen muy relacionados con el estoicismo pero aún así dicen el hecho de leer a diario yo creo que es algo que no quiero perder nunca o sea no quiero perder lo que pasa que Jorge estás diciendo perdona que te diga una auténtica burrada y voy a elegir otra palabra una auténtica tontería y te digo por qué leer no está de moda para qué voy a leerle a Taleb si hay un influencer o una influencer que me lo va a resumir en un vídeo y no tengo que leerle ya te realizo esta pregunta sí porque son respuestas que obtengo hablando con otras personas porque Taleb en este caso es una fuente primaria la fuente secundaria depende de la interpretación de ese influencer o de esa otra persona que haya escrito en su blog un resumen del libro y al final esas fuentes pueden estar sesgadas hacia qué parte de esa información me resultaba más interesante yo por ejemplo puedo ver un aspecto una cosa que me sucede mucho cuando cuando leo imagino que suceda a más gente que la primera vez que lees un libro te fijas en ciertas cosas en función del aprendizaje que tú ya tenías interiorizado la segunda vez que lo lees ahí dices madre mía esto no me di cuenta o sea no me fijé en este concepto o no me llamó tanto la atención o no lo interioricé así que te diría que siempre que podamos os recomendaría a quien esté escuchando esto que vayamos a la fuente primaria porque es más fácil que no se vea modificada realmente esa información porque esto es como lo del teléfono cacharrado a medida que va pasando el mismo mensaje lo que inicialmente era hola al final igual es adiós o sea yo lo veo de esa forma se puede ir modificando el mensaje a medida que va pasando y al final es una aberración el mensaje sí es muy interesante lo que has comentado de vamos a ir a la fuente primaria porque luego además depende la información que se quiere transmitir y depende muchas veces de la interpretación que tengamos que hacer porque si no podemos recurrir a la famosa billeta de Mafalda si no leo al final me voy a tener que creer todo lo que me cuentan efectivamente creo que hoy en día la sociedad en la que vivimos en ese sentido nos están ganando la batalla porque están potenciando que no leamos estamos enganchados al móvil todo el día al consumo rápido y nos deja poco tiempo para nuestras interpretaciones reflexiones y sobre todo otra de las áreas que estamos perdiendo mucho están matando nuestra creatividad porque si estamos consumiendo todo el rato y no tenemos esa mirada perdida que se te ve en los vídeos cuando te enfrentas a la barra esa mirada perdida que hace que nuestros pensamientos vayan fluyendo de una forma anárquica y lleguemos a grandes ideas pues creo que es una de las grandes epidemias de hoy en día Jorge quería terminar la entrevista con una pregunta que suelo realizar a todos los entrevistados que no es mía la pregunta si la modifico yo pero there is the leaves house de un chico norteamericano que tiene un podcast que ya no escucho porque ya me resultaba bastante repetitivo el título del podcast era School of Greatness la escuela de la grandeza o de la excelencia se traduciría y es la siguiente si el homo sapiens fuera a desaparecer de la faz de la tierra y con él todos los vestigios asociados al homo sapiens lo cual parece una situación de película de ciencia ficción pero bueno está perdiendo un poco la tesitura de ciencia ficción y cada vez se está convirtiendo puede convertirse más en realidad Jorge Pérez Córdoba va a ser la única persona a la que le van a dar un folio tal que este con un bolígrafo y tiene que escribir una frase que va a ser lo único que se va a encontrar ese nuevo neo sapiens que va a resurgir no va a haber nada más bueno va a haber una naturaleza exuberante en todo el planeta tierra y va a haber clavada en un árbol ese papel con una frase la pregunta es la siguiente ¿qué escribirías en dicha frase? buena pregunta si te soy sincero o sea lo llevo pensando durante parte de la entrevista y me resulta muy difícil tratar de aunar el mensaje ¿no? pues quizás o sea estaba pensando en una frase tal que la abundancia o el progreso por progreso no es no trae la felicidad me refiero quizás ese homo sapiens va a ser mucho más feliz en ese ambiente exuberante con la naturaleza con simplemente la naturaleza que buscando el desarrollo cualquier desarrollo tecnológico me refiero y el progreso industrial por decirlo de alguna forma a cualquier precio que yo creo que es algo que vamos a terminar pagando así que quizás sin formularla quizás por mi parte adecuadamente tendría que darle un par de vueltas más algo relacionado con que la abundancia no trae la felicidad o que el progreso a cualquier precio no nos hace felices porque cuando yo tengo mucho de algo realmente no voy a disfrutar ese algo y mucho de algo entendido como por ejemplo muchas facilidades en el día a día mucha tecnología mucho muchos regalos imagínate que ahora mismo recibo 10 regalos voy a disfrutar los 10 voy a estar perdido entre tanta abundancia pero que sucede que esos 10 regalos van a conllevar un coste que es el plástico que ha llevado envolver los regalos la producción mano de bueno todo toda la huella que conlleva esa producción o ese progreso así que quizás le diría a ese homo sapiens que disfrute de las pequeñas cosas entendidas como como que no todo vale o no todo o no el mayor progreso abundancia desarrollo tecnológico va a conllevar una mayor mayor felicidad por ejemplo en el powerlifting el hecho de entrenar con un encoder no marca la diferencia o con un acelerómetro que marca la diferencia disfrutar de lo que haces no gastarte X dinero en el encoder o tener las mejores zapatillas o entrenar el mejor gimnasio del mundo sino estar a gusto con lo que haces es que parece algo tan subjetivo tan sencillo que yo soy el primero que a veces se me olvida y te das cuenta de que tenemos eso se nos va o sea el homo sapiens es un ser un ser muy muy curioso y quizás le trataría de transmitir eso que no le va a hacer feliz el hecho de buscar el desarrollo a cualquier precio Jorge muchísimas gracias por esta conversación he aprendido a un montón contigo y me has dado y me imagino que también a las personas que vean o oigan esta conversación verdaderas lecciones de cosas muy sencillas muy prácticas que te pasan por la cabeza a todo un referente en el área del powerlifting que pensamos que sois personas extraordinarias fuera de lo normal y no podemos estar más equivocados pero hay muchas cosas que tenéis en cuenta cosas muy simples que se pueden resumir en que tenemos que escuchar a nuestra cabeza tenemos que escuchar nuestros pensamientos tenemos que sentir nuestro cuerpo Jorge de verdad muchas gracias un verdadero placer muchas gracias a Tichus ha sido un verdadero placer estar aquí y aprender contigo